Sorprendentes esculturas en llantas, curiosos barcos veleros y obras de arte en madera, todo fabricado a mano y con materiales reciclados son algunas de las cosas que encontré en el pueblo más creativo, además hermosos paisajes y gente muy agradable, vamos a conocer San Francisco, Cundinamarca. Muy buenas para todos queridos seguidores, hoy me encuentro en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, este hermoso pueblo se encuentra ubicado a 50 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Bogotá, es un municipio relativamente joven, va a cumplir 166 años de fundación, me ha encantado porque su clima es templado, una temperatura promedio de 21 grados centígrados, lo cual lo hace apetecible para los turistas, además esta tierra, este municipio se caracteriza porque sus habitantes son muy creativos, así que vamos a conocer algunos lugares a ver si nos sorprenden, ¡Bienvenidos! Y acabamos de llegar a un lugar sorprendente del municipio de San Francisco, se llama el Museo de la Llanta, llegamos a este sitio donde el artista elabora esculturas solamente con llantas recicladas, de verdad que es una maravilla, es increíble lo que hacen, así que vamos a empezar a recorrer todas estas maravillosas obras de arte. Nos sentamos a charlar con don Edison Camacho, para que nos contara cómo realiza este admirable trabajo. Empezó por una hija que estudiaba en el colegio y le hicieron un trabajo, le dejaron un trabajo de fin de año, ella expuso qué hacer con el reciclaje y ahí empezó todo, me sugerió que yo trabajara con la llanta, porque yo trabajaba más que todo era con los hierros, con la chatarra y con toda esa parte, con las piedras y eso, entonces yo nunca había trabajado con la llanta y empezamos a reciclar las llantas, a ver qué se podría hacer, empezamos con unas poquitas llantas a cortarlas y a manejarlas y pues empecé a hacer una figura y me di cuenta de que sí se podía, que no era tan difícil, que era como cuestión de interés y de ponerle empeño a ver qué iba a hacer uno, tratar de buscar la parte de la figura lo más parecido posible y empezamos a trabajar sobre la llanta y resultó eso, ya cuando tuvimos ya muchas, muchas, entonces prácticamente se terminó formando un museo sin querer, queriendo. Don Eizo nos cuenta que no es tan difícil, cómo es el proceso para terminar con las figuras tan bonitas. Pues yo no sé, la vuelta para mí fue como lo que se me iba apareciendo en el camino e irlo transformando en arte, no importaba si no fuera tampoco la llanta, fuera el hierro, fuera la piedra, fuera la madera, fuera lo que fuera, no importa el material, no hay material malo sino mal utilizado, la gente creería que hay cosas que ya están desechadas, pero no, todo sirve en este planeta. ¿Quiere decir que no sólo con la llanta se pueden hacer bonitas esculturas, sino también con otras cosas que se puedan reciclar? Lo que sea, prácticamente. ¿Qué se necesita para hacer escultura? Ganas, ganas. Sí, no hay que tener un talento muy especial para llegar a hacer eso. Todos somos iguales, no hace falta tener más que otro para hacer algo, simplemente tener es ganas, el que tenga ganas lo logra, no es más. Es verdad. Este espacio me parece muy bonito viendo la casa, es como vivir en un parque temático. ¿Cómo es esta casa, don Edison? Esta casa incluso cuando estaba haciendo la de mis hermanos, porque para poder construir lo mío tenía que primero trabajarle a mis hermanos para tener plata, que eran los que habían salido más que yo. Entonces, en el tiempo que empezamos todos, entonces ellos me pagaban y con esa plata empecé a hacer esta. Esta prácticamente la hice de noche, mientras que en el día le hacía las de ellos, porque yo también tengo familia y necesitaba dónde meterlos y dónde estar todos viviendo acá. Entonces no teníamos como las posibilidades de tener o de hacer una casa así ya, como tener la plata y decir, la tengo. No, esto era tener las ganas y decir, lo voy a lograr y lo voy a empezar a hacer. Y pues entre todos empezamos de a poquitos, de a poquitos y terminó quedando esa casa así. Prácticamente. Le contaban que es mitad de piedra y mitad de madera. Y pisos en reciclaje, los vidrios de segunda, las ventanas de segunda, las puertas de segunda, la tubería de segunda, realmente todo la casa. Con lo que Marcel tenía a la mano. Es realmente reciclado, buscado. A mí las piezas se me iban apareciendo dependiendo del momento en que yo iba haciendo la casa. Todo se va dando. Todo se va dando. Cuando usted tiene la verraquera y las ganas, solamente mi Diosito le va poniendo las piezas en el lugar donde usted las necesita. No necesita ir tan lejos. Solamente seguir la secuencia y no parar. Dale, dale, dale y ahí va haciendo. Bueno, Nelson. Nelson, de verdad que admirable es su labor y muchísimas gracias por contarnos la historia. Acá estamos sentados incluso en unas sillas realizadas con llantas. Todo acá es reciclable. Sí, la vida da muchas vueltas igual que las llantas. Hasta que llegan acá y terminan decapitadas con un cuchillo y se terminan formando algo. Esto ya es de los sobrantes que me quedan por ahí. Ya no es pasoro para nada. Sí. De verdad que es admirable el trabajo de Don Edison. Nos estaban contando que, por ejemplo, este león lo hizo en tan solo dos días. Y miren, acá encontramos a este mono. Miren su cara, perfecta. Tal cual uno identifica muy fácil cuál es el animal. Y miren la fisionomía como tal. Perfecta. Le queda muy, muy bien su trabajo. Hay que tener en cuenta que todas las piezas son recicladas. Acá podemos ver lo que puedo hacer con cadenas de motocicletas. Un roquero. Y en esta ocasión encontró una piedra y eso fue lo que creó. Con todo lo que encuentra, básicamente, puede crear algo novedoso. Me gusta bastante el recorrido por el museo porque se combina la naturaleza con la creatividad, con el reciclaje. Y es muy bonito estar acá y saber que todo lo ha hecho el artista. Absolutamente todo. La casa, las esculturas, los caminitos, todo lo que nos encontramos. Uf, de admirar. Y por donde vamos avanzando. Vamos viendo más y más esculturas. Por ejemplo, miren este dinosaurio. Y es que son esculturas bastante altas. Y es la perfección. Porque miren acá, por ejemplo, los músculos, las piernas. Todas las proporciones son exactas. Acá está ranita de la azada. Es que hay muchas, hay muchos animales acá. Miren este imponente quincón. Es muy grande. Y de verdad me sorprende que lo realizó en tan solo 15 días. Tiene entre 150 a 200 llantas. Pesa 2 toneladas y media. Wow. Es de verdad es sorprendente. Estoy con Mariana, la hija del artista. Mariana, ¿tú qué sientes, qué opinas de todo este trabajo admirable que hace tu padre? No, pues me siento muy orgullosa. Porque pues es un gran artista. Y un gran ejemplo para la humanidad en la manera ecológica. Mariana, yo sé que las personas que están viendo este video están súper antojadas. Y quieren saber cómo pueden visitar este museo. ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, pues en las redes sociales aparecemos como Museo de la Llanta. Es muy importante reservar para poder tener una buena atención. Y pues es solamente una hora de Bogotá. Y los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Un plan diferente y súper recomendado. Realmente yo quedé asombrado de ver estas esculturas, este gran trabajo. Y más que todo observar cómo se puede reciclar y cómo podemos utilizar lo que muchas veces pensamos que es basura. Para hacer verdaderas obras de arte. Y es que en este municipio por donde vamos caminando vamos encontrando obras de arte. Estamos pasando y vimos unas esculturas en madera, ¿verdad? Su merced, ¿cómo hace esto? Es totalmente hecho a mano. Totalmente hecho a mano. Todo es empíricamente. Utilizando los sobrantes de madera. Tratando de no cortar palos, sino reciclando la manera que no se utiliza. Bueno, me gusta muchísimo que la mayoría de personas, si no son todos los que hemos visto, están en pro de reciclar y de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Claro, claro. Y su merced, ¿qué hace acá? Muéstranos un poquito de lo que su merced hace. A mí me gusta mucho el arte religioso. Me gusta mucho el arte religioso. Tengo que ver, soy muy católico, entonces me gusta hacer todo lo que tenga que ver con el arte religioso. Igualmente hago cualquier clase de figura. Y nada, esto es mi pasión. Muy, muy bonito, sí señor. ¿Cuánto llevo haciéndolo? Esto casi lo llevo unos 20 años trabajándolo. Somos de familia artesanos. Toda mi vida, toda mi vida, diría yo. Esto es como que nos me hace la sangre. Esto viene por sangre. Bueno, bastante bonito y de admirar. Todo es hecho a mano. Todo es hecho a mano. No tiene nada de máquina. ¿Cómo es la técnica? Filigrana, se llama un filigrana. Es tallado todo hecho a mano, pero entonces tiene más detalles. Se detalla más la talla o se pule más la talla para ver rasgos. ¿Y como qué herramientas utilizas, Marcelo? Son herramientas que han sido heredadas. Sí. Varias generaciones han tallado con ellas. Estamos hablando de una herramienta de por ahí de 30 años. No se desgasta, sino es solo fil. ¿Cuánto tiempo podría durar realizando este cuadro, por ejemplo? Este cuadro, con dedicación, son casi tres semanas. En esta técnica. Sí, señor. Son tres semanas dedicándola. Soy un tallador de que me gusta mucho especializarme en los rostros. Para ver todas las características o detalles. Igualmente, cualquier clase de imagen se puede hacer. Miren esta casa, amigos. Si la vemos por fuera, se ve una casa común y corriente. Pero miren lo que nos encontramos adentro. Llegamos a la casa Museo de Barcos de Don Joaquín, donde podemos encontrar varios barcos fabricados a mano. Yo veía una película que tuviera barcos y la veía hasta tres veces, cuatro veces y los hacía. Es decir que Don Joaquín es apasionado de los barcos. Sí, sí. ¿Por qué le gustan tanto los barcos? No sé. ¿Qué tienen los barcos? A lo mejor fui pirata. En su otra vida. ¿Qué podemos encontrar en esta casa Museo? ¿Qué tipo de barcos? Todos son veleros. ¿Barcos veleros? Sí, de vela. Sí, señor. Sí. O sea que cada uno... Pero cada uno tiene su historia. Su historia. Porque yo los he bajado por internet y los paso papel y voy copiando lo mejor que se pueda. O sea que ese es el proceso. Usted busca cómo es el barco y después su imaginación. Es el barco y todo y recolecto lo que necesito que va a llevar el barco y los armo. Por ejemplo, este barco, yo lo veo así muy medieval. ¿De qué proviene? Estos son de los vikingos. ¿Vikingos? Este me decía que son barcos rusos. Este también. ¿Varían mucho los barcos dependiendo del país donde los fabrican? Sí, claro. ¿O de la cultura o de los años? Pues sí. Nunca son iguales. Yo, por ejemplo, aquí no hay ninguno que sea igual al otro. ¿Cuál es su barco favorito, don Joaquín? El primero que hice. Miren esta reliquia que acabamos de encontrar en la Casa Museo. El primer barco que fabricó don Joaquín cuando tenía tan solo 13 años. Es decir que este barco tiene 72 años. Yo, ¿por qué veo tantas banderas de los países? Hace como más de 40 años hice las banderas de todo el mundo en tela. Acá están todas las banderas. Sí, aquí están 200 banderas. Y ahora, como se envejecieron tanto, ya la tela. Entonces, hace como dos meses hizo esta. Es en tela también, pero ya procesada con una pintura más resistente. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Sorprendidos y maravillados con las esculturas, decidimos visitar un poco del campo de San Francisco. Don Nelson nos abrió las puertas de su finca para conocer todo el proceso de producción del café, un proyecto que se está convirtiendo en un destino turístico. En este recorrido estamos conectando con la naturaleza. Es una finca muy bonita. Me llama la atención esta parte donde podemos observar gran cantidad de agua. ¿Tiene suficiente agua en la finca? Sí, precisamente esta es una época de sequía y contamos con la posibilidad de tener un buen caudal de agua para todos los procesos agrícolas. Y lo más importante, que la ayudamos a generar fertilizantes para nuestras plantas. Esta es una planta que se llama azola. La azola produce nitrógeno. A través de la misma planta se pueden alimentar animales, se puede compostar y hacer un fertilizante muy bueno. Bastante curioso, Don Nelson. Bueno, o sea que esto que parece aparentemente agua sucia es alimento para los animales también. Exactamente. Ya estamos como tal dentro del cafetal. Don Nelson, en su cultivo de café, ¿qué variedad tienen? Bueno, en este momento, como te explicaba, tenemos la variedad castillo, que la hemos ido reemplazando. Hemos ya renovado el 50% del lote con variedad CENICAFE I. Esta variedad es resistente a la arroya. Y aquí la protegemos contra la broca, con la aspersión de este hongo boberia. ¿Te podría decir, Don Nelson, que en los cultivos de café, como tal, las personas que se dedican a esta labor, tienen como amenaza para los cultivos la broca? La broca, sí. El café llega del cultivo, lo recolectaron, llega acá, se seleccionan los granos maduros, pintones, verdes, y los flotes, los flotes del café. Entonces, una vez los seleccionamos acá, viene la primera selección. Primera, en mata. Segunda, en mesón. Y luego, el café llega acá, se despulpa, se limpia nuevamente, y pasa al tanque de fermentación. Ahora, simplemente, yo despulpo el café, en la despulpadora arriba, pasa al tanque de fermentación, todo pasa, y el Ecomil nos lava el café. En este lugar donde acabamos de entrar, don Nelson, ¿cómo se llama? Bueno, este es un secadero de café, con paseras. Aquí, a rayo del sol, bajo esta nave, se seca el café, hasta alcanzar el 12%, entre el 10 y el 12% de humedad, que requiere la Federación, para comercializar el café. Luego, que ya está seco el café, lo pasamos a la trilladora, lo trillamos, le quitamos la cáscara, le quitamos el pergamino, y lo monitoreamos, o lo seleccionamos según la malla, el tamaño del grano. Sí. Luego de, que tenemos definido el tamaño del grano, y la calidad misma del grano, del café, lo pasamos a la tostadora. Y los que pueden venir acá, y quieren venir acá, pues aquí los atendemos, para que se tomen un café, con todas estas características. Pregunta Don Nelson, pregunta importante, que las personas que están viendo el video, seguramente quieren saber, si ellos quieren hacer, ese recorrido, que ustedes nos están mostrando hoy, ¿qué deben hacer? Ah no, simplemente nos siguen, estamos en Instagram, como bagarelo.cafe, y ahí, están los teléfonos de contacto, toda la información, para que vengan, y disfruten de una tarde, o de una mañana, bien interesante aquí, y conociendo de la plantación, y todos los procesos, hasta tomarse un café, preparado aquí, con nosotros. Y acabamos de llegar, al santuario, de la Virgen Milagrosa, un lugar representativo, del municipio, de San Francisco. Es un lindo mirador, desde donde, podemos apreciar, como tal, el casco urbano, del pueblo, podemos apreciar, las montañas, la naturaleza, y este, es el sendero, por donde, pueden acceder, las personas. Es un lugar, muy visitado, tanto por turistas, y habitantes, de San Francisco. Vienen acá, en las mañanas, hacen ejercicio, practican senderismo, vienen hasta acá, disfrutan, de esto, tan bonito, que ofrece, este lindo pueblo, de Cundinamarca. Es una réplica, como dato curioso, de una capilla, de Francia, la original, se encuentra, en Francia. Me llamó la atención, por su arquitectura. Realmente, muy bonito. Se respira, aire puro, y miren, para las personas, que les gusta caminar, pueden llegar por acá, y si no, también, hay carretera. Y desde esta, agradable y tranquila vista, me despido, de este bello municipio. San Francisco, Cundinamarca, abre sus puertas, a los visitantes. Es muy cerca, de la ciudad de Bogotá. Puedes salir, por la calle 80, por la vía La Vega. El recorrido, dura una hora, desde este punto. Cuéntame en los comentarios, qué tal te parecieron, estas obras de arte. Nos vemos, en mi próxima aventura, y no olvides suscribirte.